que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno amigos estamos a muy pocos días de conocer al eliminado de esta casa de famosos México porque como conocen bien el día domingo 2 de julio se va a ir otro integrante más siendo el cuarto eliminado de esta casa así que por lo tanto tenemos ahorita a tres personas en problemas de abandonar la casa como te mencioné el día domingo porque anteriormente eran cuatro integrantes pero el jueves se salvó uno de ellos porque ahí el líder que fue Jorge decidió salvar a una mujer que fue nada menos que la Barbie así que por lo tanto en este gran enfrentamiento que se va a dar en la gala de la eliminación vamos a tener nada menos que a tres personas y estas personas son dos integrantes del team cielo y solamente un integrante del team infierno que son nada menos que Sergio, Paul y Raquel y por lo tanto dos de ahí se van a salvar automáticamente para seguir concursando en esta casa y ganar así el gran premio que se otorgará al ganador mientras tanto pues obviamente un famoso dirá adiós para siempre de la casa siendo el cuarto integrante eliminado de este gran reality y por esta razón amigos y amigas se le acabó la esperanza solamente a una persona y como te había comunicado anteriormente Jorge el día jueves acabó con el sueño de seguir a una persona en esta casa porque él automáticamente salvó a Barbie de la eliminación y sentenció aquí nada menos que a Raquel y las razones fueron porque amigos y amigas en la tabla de votaciones que circulan en las redes sociales se ve que la Barbie estaba mucho más arriba que Raquel en las votaciones y también la Barbie se encontraba un poco más arriba que Sergio así que por lo tanto si Jorge no hubiera salvado a la Barbie ese día pues aquí tal vez hubiera cumplido el sueño del team cielo en sacar a Sergio del reality pero con esta jugada que hizo Jorge se acabó la esperanza del team cielo en hacer este gran propósito porque amigos y amigas aquí todavía en esta tabla de votación Raquel es la que va perdiendo y ella se perfila para salir el día domingo así que por lo tanto como te mencioné se le acabó la esperanza a esta participante de seguir en el reality siendo así el cuarto integrante eliminado de la casa el día domingo donde en este reality se están yendo cuatro mujeres ya fuera de la competencia porque si te acuerdas bien la primera en salir fue también del team cielo y esta participante fue Marie Claire y después fue Sofía que se cambió del cuarto infierno al cuarto cielo así que por lo tanto también se considera a Sofía como el team cielo siendo la segunda eliminada y después fue cerca otra integrante más del cielo y ahora con esta nueva salida Raquel será la cuarta integrante en decir adiós del reality porque no va a poder llegar a cumplir este gran objetivo de tener este gran premio como la finalista pero claro amigos y amigas esto puede cambiar en cualquier momento pero como te dije a Raquel no le favorece nada a las votaciones porque va perdiendo y va mucho más abajo que los dos integrantes que son Paul y Sergio y no le está favoreciendo como te mencioné las votaciones a ella y vamos a ver qué va a pasar el domingo porque aquí puede ocurrir una anomalía en las votaciones por ejemplo un gran fraude por producción para salvar a Raquel y mandar a Sergio fuera de este reality pero no creo que pase porque ha sido muy fiel este reality en las votaciones así que por lo tanto yo creo que en esta ocasión Raquel pues si se va a ir por esta gran tabla de votación que circula a Hostal hasta el momento pero bueno amigos vamos a ver como te mencioné qué va a pasar el día domingo con la salida de este integrante que va a abandonar siendo el cuarto elemento en dejar este reality para siempre de la casa y bueno siguiendo con esto dime qué te pareció el capítulo del día de hoy viernes y también menciona tú crees que el día domingo Raquel si va a ser la eliminada de la casa o crees que va a haber anomalías como fraude de las votaciones y van a mandar a Sergio a su casa coméntalo en los comentarios bueno amigos estamos a muy pocos días de conocer al eliminado de esta casa de famosos medios porque como conocen bien el día domingo 2 de julio se va a ir otro integrante más siendo el cuarto eliminado de esta casa así que por lo tanto tenemos ahorita a tres personas en problemas de abandonar la casa como te mencioné el día domingo porque anteriormente eran cuatro integrantes pero el jueves se salvó uno de ellos porque ahí el líder que fue Jorge decidió salvar a una mujer que fue nada menos que la Barbie así que por lo tanto en este gran enfrentamiento que se va a dar en la gala de la eliminación vamos a tener nada menos que a tres personas y estas personas son dos integrantes del team cielo y solamente un integrante del team infierno que son nada menos que Sergio, Paul y Raquel y por lo tanto dos de ahí se van a salvar automáticamente para seguir concursando en esta casa y ganar así el gran premio que se otorgará al ganador mientras tanto pues obviamente un famoso dirá adiós para siempre de la casa siendo el cuarto integrante eliminado de este gran reality y por esta razón amigos y amigas se le acabó la esperanza solamente a una persona y como te había comunicado anteriormente Jorge el día jueves acabó con el sueño de seguir a una persona en esta casa porque él automáticamente salvó a Barbie de la eliminación y sentenció aquí nada menos que a Raquel y las razones fueron porque amigos y amigas en la tabla de votaciones que circulan en las redes sociales se ve que la Barbie estaba mucho más arriba que Raquel en las votaciones y también la Barbie se encontraba un poco más arriba que Sergio así que por lo tanto si Jorge no hubiera salvado a la Barbie ese día pues aquí tal vez hubiera cumplido el sueño del Team Cielo en sacar a Sergio del reality pero con esta jugada que hizo Jorge se acabó la esperanza del Team Cielo en hacer este gran propósito eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir, me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!